Y con las disputas que tienen que ver por el aumento de los salarios. En este momento se está desarrollando aquí en la esplanada el Poder Judicial, en la parte de atrás, digamos, sobre calle España, una de las asambleas más importantes que se esperan en este paro que ya lleva varios días. Primero recordemos varias semanas de oficinas fiscales que no están trabajando y después se sumaron todo el resto de los trabajadores, que son los trabajadores del Poder Judicial y también los funcionarios. Así que en este momento está produciéndose lo que es la concentración, están llegando a diferentes puntos de la provincia para una medida que se va a volver a votar y que parece que continúa con medida de fuerza y por paro, no sabemos por cuántos días más. Vamos a hablar con Babillón, que es el secretario general de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial. ¿Cómo está la situación? La situación es bastante crítica. El gobierno se equivocó al sacar un decreto, encima un decreto donde pone a judiciales nuevamente por debajo de los otros sectores de la administración pública. Creo yo que mal asesorado al gobernador interpretó que de esta manera iba a lograr bajar la lucha de judiciales y por el contrario, como ustedes mismos están observando, se ha potenciado. Hoy la asamblea es mucho más multitudinaria que antes y vamos a responder claramente con una medida más fuerte que la anterior. ¿Y el acatamiento de la medida de fuerza, el paro, de cuánto es? El acatamiento nosotros hemos venido informando un 80, 85%. Hoy les puedo asegurar que está arriba del 90, 95%. Aquellos juzgados que no habían adherido a las medidas, el día viernes, después del decreto, se reunieron y decidieron unirse en grupo todos los juzgados a la medida de fuerza. Hoy podemos encontrar acá compañeros que no participaban, incluso estamos esperando para comenzar la llegada del agente de San Martín, que normalmente venían 60, 70 personas. Hoy están viviendo 150 personas de San Martín. El procurador hablaba de un acatamiento de la medida de fuerza del 40, 45%. Bueno, a lo mejor en el cuarto piso del polo es de ese acatamiento. Debe tener seguramente a todos los funcionarios amigos de él ahí. El resto del polo está totalmente cerrado, las unidades fiscales están cerradas y de paso comentarles que hay más de 1.700 causas, denuncias que se encuentran en la bandeja de la unidad fiscal virtual, la oficina fiscal virtual, donde ellos están pidiendo que la gente haga las denuncias. Más de 1.700 causas sin abrir. Es decir, que son 1.700 denuncias que todavía ni siquiera han sido analizadas. Esto habla de la gravedad de la situación que estamos atravesando. ¿Qué es lo que están pidiendo? Recuérdenos. ¿Qué necesitarían para volver a trabajar? Nosotros lo que estamos pidiendo es diálogo, que reabran la paritaria y que discutamos con el gobierno y con la corte la pauta salarial, pero fundamentalmente que la corte se haga cargo de su rol de patronal, se siente a discutir el salario de los judiciales, pero también la carrera de los judiciales. No podemos seguir entendiendo un poder judicial donde los ministros hablan de inteligencia artificial y tenemos una carrera de la época en que se ingresaba rindiendo un examen con la Olivetti. Valerio habló del ministro, de hecho, la semana pasada, de la posible participación, o lo que quería él, por lo menos, de una posible participación de los gremios en esta discusión también con el Ejecutivo en salarios y en otras cosas de reforma. ¿Cómo toma esto? De manera muy positiva. Sabemos que hay varios ministros que están en este sentido trabajando y se están reuniendo los ministros de la corte debatiendo esto. La corte creo que está entendiendo que debe tomar un rol protagónico, que no puede simplemente ser un observador del conflicto que se está llevando adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Queríamos mostrar entonces lo que está pasando. Ahora hay expectativa por lo que va a pasar más cerca de las 10, porque ahora está llegando la gente, de diferentes juzgados, de diferentes jurisdicciones del resto de la provincia de este lugar. Están los trabajadores, se suman ahora los funcionarios, vamos a ver qué pasa. Pero la idea es que van a continuar, en principio, nos dicen, con esta medida de fuerza que está paralizando la justicia por estos días. Si bien desde la Procuración hablaban del 40-50%, ellos hablan hoy ya de más del 90%. Bueno, con todas las dificultades que esto acarrea, por supuesto. Marcela, gracias. Estamos atentos al avance de esta protesta tras el decreto. Hasta luego. De aumento que dio el gobernador de la provincia de Cornejo.